Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Cruz Azul tiene en la mira a Juan Bruneta y Harold Preciado. Pagaría una millonada a Santos Laguna. Pese al mal torneo que ha tenido Santos Laguna, Juan Bruneta ha sido de los más destacables en el torneo, por lo que ha despertado el interés de un grande en la Liga MX. Hablamos de Cruz Azul, quien lo tiene en la mira como la gran solución para el ataque celeste en la apertura 2023. De acuerdo con Armando Melgar, reportero de Fox Sports, la directiva celeste iría por el delantero argentino, quien llegó hace unos meses al fútbol mexicano procedente del Parma, donde no tuvo un buen paso, por lo que tuvo que abandonar su aventura por el fútbol italiano. Fue hace unos meses que la directiva de Santos Laguna decidió comprar su carta, por lo que pagó alrededor de 5, 5 millones de euros a Godoy Cruz, por lo cual el cuadro celeste tendrá que abrir la cartera o desembolsar una millonada para llevarse a Bruneta en verano. En el actual torneo, Bruneta ha disputado 17 encuentros, donde ha marcado 5 goles y dado 4 asistencias, siendo el jugador que más ha colaborado al frente. En su primer torneo en México, el delantero de 25 años marcó 4 goles y dio 3 asistencias, siendo una grata sorpresa. Igualmente, de acuerdo a Eliani Aparicio, reportera de Récord, reveló que hay otros dos jugadores que interesan a la máquina. El primero, Mateus Doria, al cual ha sido deseo desde hace varios torneos, mientras que la otra novedad es Harold Preciado, quien ha marcado 7 notaciones y dado 4 asistencias en el clausura 2023, teniendo un valor de 5 millones de euros. Finalmente, el periodista Luis Jiménez de Multimedios contó en un en vivo que Cruz Azul tiene en la mira a Félix Torres. Aclaró que no hay negociaciones al respecto, pero la máquina sí buscaría a Torres cuando empiece el periodo de transferencias. Félix tiene contrato con Santos hasta junio del 2025 y está valuado en 6 millones de euros, una cifra bastante elevada para lo que ha pagado los celestes en épocas recientes, por lo que será cuestión de tiempo para saber en qué termina esta situación. Por otro lado, Pablo Arepeto se agranda y lanza recadito al club Pachuca. El equipo de Santos Laguna afina los últimos detalles de cara a jugar el partido más importante del torneo clausura 2023 de la Liga MX, enfrentando a los tuzos del Pachuca en la actividad de la ronda de reclasificación. Tras el entrenamiento, el entrenador Pablo Arepeto afirmó en Conferencia de prensa que, a pesar de llegar como las víctimas en el repechaje, el equipo está centrado en poder lograr el resultado ante los hidalguenses. Pero no es pretexto. Llegamos con poco tiempo de trabajo a comparación de ellos. Eso es una ventaja para el rival, pero todo puede pasar en 90 minutos. El que haga mejor las cosas gana. Santos está bien capacitado para poder competir y conseguir un resultado que nos deje avanzar. Ojalá lo podamos lograr, expresó. No me parece injusto terminar en 13 y avanzar porque la regla de juego ya estaba desde antes de que arrancara el torneo. Todos sabían cómo era. Es cierto que no es el lugar que queríamos. Pero es la realidad y si mañana nos toca seguir avanzando y lograr el título vamos a ser justos vencedores y no injustos porque así dice a regla. Añadió. Además, el técnico uruguayo se sinceró y admitió el gran reto que ha tenido que lidiar para recuperar la mejor versión de cada uno de sus pupilos de cara al juego de repechaje ante los tuzos del Pachuca. Además, algunos jugadores no habían tenido minutos. Por ejemplo, Emerson Rodríguez que no había jugado de arranque, Cecilio Domínguez tampoco y ahora los estamos ocupando. Eso hace que demos una ventaja contra un equipo que tiene continuidad en sus jugadores. Es la realidad, pero no la ponemos como excusa. Debemos de ver que es lo mejor a corto plazo. Completó. Gracias. 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 Gracias.